¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando el verano? Con mucho calor, ya estamos aquí de vuelta. Ya veis que le cambié el nombre al canal, Borja Caponi, Adiestramiento Natural. Y bueno, hoy se viene un vídeo súper bonito, como siempre, en un caso de esta perrita Asia, como siempre pasó por un montón de adiestradores, de etólogos, dando ansiolíticos, dando esencias de marihuana y cosas, flores de Vax y cosas antinaturales que no caben en la mente del perro porque para poder entender al animal hay que haberlo estudiado durante mucho tiempo y no pensar que con cuatro trucos, con cuatro pautas, con cuatro cosas de esencias, de no sé qué, el perro va a cambiar sin saber, sin llegar a darse cuenta de la causa de ese conflicto interno que tiene el perro. Con él mismo y con su humano, así que al final es una falta de vínculo, de confianza y dejarse de reactividades y de cosas que alguien se las sacó de la manga para poner palabrejas que parezca que se sabe algo de ciencia. Evidentemente es así, o sea que otro perro más que le han dicho que era reactivo y que casi ya no tiene solución. Aquí está a mi vera, aquí está conmigo, porque la tengo yo aquí. Aquí, pero ¿qué hace señora? ¿Qué hace señora? Aquí está tumbada y ¿qué os digo? Aquí estás aquí. A ver Vichy, ven aquí, saluda a la gente. Saluda aquí, a ver, enseña tu reactividad. Enseña usted su reactividad. Aquí la tenemos a la Vichy, aquí no hay trampa ni cartón con toda la gente. Pero antes, un poquito de publicidad. Pienso es lobo azul, acordaros, código por hoja 10. Tú compras online, te lo llevan a casa y a mí me ayudas, a mí y a mis perros, al que puedan comer este super pienso. Vale, por aquí os dejo la publicidad, os metéis y echáis un vistacito. Muchas gracias a todos por estar ahí, difundir el vídeo. Prontito, estaros atentos porque ahora ya en septiembre se viene el supercurso online que vamos a juntarlo en este mes de septiembre, todos los fines de semana, con el curso aquí presencial, super barato. Estaros atentos que prontito llegará publicidad. Bueno, ah, perdón, que no se me olvide. Por aquí os dejo este cachito que pronuncia mucho más, este cachito de vídeo, anclaje de ojos, que pronuncia mucho más esa ansiedad a la hora de salir de la calle, ya que el perro no va a trabajar con su olfato y sus orejas, aparte de sentir ese vínculo de confianza, ese líder protector de su humano, que es lo que hay que enseñar a la gente, a que el humano sea el referente del perro, punto, y así el perro descansa, no tiene, como siempre decimos, responsabilidad sobre el humano, o sea, se siente indefenso, porque la manifestación de su ser humano para el perro no es válida como vínculo protector, que es lo que el perro va a sentir conmigo, va a sentir cuando lo aprendan sus dueñas, para darse cuenta que no tiene que protegerse y defenderse de nada. Pero fijaros en el anclaje de ojos que le han dicho, como siempre, que tiene que hacerlo y tal. Entonces, todos estos ejercicios son contraproducentes. Así que empezamos con el vídeo Borja Caponi, adiestramiento natural. Déjate un buen like y disfruta de la rehabilitación de Asia. Empezamos. Si quieres ser tu perro, aprende su mente. Vamos. Y vente a Borja Caponi Academy, la única escuela sobre la psicología del perro que se practica el verdadero adiestramiento natural. Porque no queremos un soldado, queremos un amigo, un amigo perro, que nos acompañe en esta vida, un compañero de viaje. En Borja Caponi Academy aprenderás tú solo, tú mismo, tú misma, a resolver los mal llamados problemas de conducta que solemos tener con nuestros perros por el mero hecho de no aprender la mente del perro real. Nada más entra en nuestra vida. Cursos especializados, clases a domicilio, videollamadas. Aquí, en la escuela, con toda la manada. Te esperamos en Borja Caponi Academy. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. No, 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 no. No, 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 no. Apolo, vete a por abajo. Ponte ahí con Apolo. Hola. Bueno, aquí tenemos a la visita. Vamos a ver cómo la calma. Venga, seguidme. ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? El Tito Alfonso. Grábanme aquí, ya está grabando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chicas, un poquito a la izquierda! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Mira cómo va la alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Oye, no llevamos ni una hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué buena alegría, Laura! ¡Muy bien! ¡Mira qué buena alegría! 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 ¡Mira qué buena alegr Venga, para aquí, mira la orejita para atrás y la cola relajada. Párate ahí, suelta más, corre, déjala que huela. Este es el verdadero ejercicio de olfato, no poner salchichas escondidas por ahí, ¿sabes? La propia madre naturaleza lo hace todo. ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora hay vínculo. Oye, qué bonito, ¿no? Yo también me emociono mucho, ¿eh? Parece que es como otra, que sí, como que le hemos quitado una cosa de la cabeza. Solamente siguiendo la madre naturaleza del perro. Evidentemente, viniendo a Barca Capone Academy y no gastando el dinero en chorradas. Venga, vamos. Mira, aquí está Asia con... No, 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 mira, paramos suave. Sí, 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 la paramos suave. La paramos suave y ya está, ya está, guapa. Ya está, no pasa nada. Se habla con el animal. Ya está. Oiga, cállese ya. Mírame, Asia, está tequetina. Hay que leerle los ojos y ya está. Muy bien, ha visto, ahora mismo hemos resuelto el conflicto, en un momento tomándolo con la cola y de risas. Y aquí todos de risas. Señora, que usted no para, si es que usted, si es que usted, es como una señora... Usted va al bingo, ¿eh? Y con su novio detrás. Venga. Vamos a ver qué sale de aquí, a ver si no me engañan también. Ya, a ver, pero ¿por qué? Yo sabía que no, pero porque era muy diferente. O sea, que todo lo que han tocado, han tocado con la perra así o como suje... No, o sea, empecé ahí. La perra de Barnet, pero que no me lo he avisado. Bueno, se quedó la perra aquí unos días. Vamos a soltarla la primera vez con... Carraca, ven aquí, ven. Vamos a soltarla sin correa. No voy a arriesgar. A ver qué pasa. Venga, vamos, a ver. ¡Bien! ¡Hombre! Vamos a soltarla sin correa. ¡Oh, guau! Olfato. Bien. ¿Por qué se han quitado el anclaje de ojo? ¡Bien! Mira, me lo agradece. Pues porque... Niña, no te asustes. Se practica el superequilibrio. Para que el animal... ¡Oye, mire cómo me la... ¡Ah, ja, ja! No, no tanto, no tanto. Y esto es la felicita máxima. Felicita. Niños, ¿qué hacéis por ahí? Y bueno, ya la podemos dejar suelta en prácticamente 24 horas cuando llega. Ya confiamos y el vínculo de confianza tan fuerte que transmitimos hace que la perra venga sola. ¡Vente por aquí! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Mira, flipando. Sin correa, sin nada. ¡Vente con la gente! El poder de la manada, amigos. El poder de la manada. ¡Vamos por aquí! ¡Fantástiques! ¡Muy bien! ¡Vente por aquí, ven! ¡Vente por aquí! Tiene un punto dominante. Mira cómo sube la cola. Pero se lo paramos, se lo paramos. Pensad que esta perra había andalseolíticos. O casi creo. No sé qué historia. Había pasado por un montón de adiestradores cívicos. ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, 24 horas. Aquí la tenéis. Ni trampa ni cartón. No hay más que decir. Es que esto no es... Esto no es un show. Esto es ayudar al dueño, al perro. Y sobre todo enseñar al dueño cómo tiene que fabricar el vínculo de confianza con su animal. Y ahora poder ser libre. Ahora dejamos un poquito su bola. Que no ocurre nada. Y cuanto más unidos está nosotros, más libre puede ser. ¡Vente por aquí! ¡Vamos! Muy bien, fugas. Así que esperamos en Borja Japón Academy. Tengas el caso que tengas. Aprende de perros porque es una pasión. Rojo, sal de ahí. Salir de ahí. Venir por aquí. Venga. Venir por aquí, chavales. ¡Vamos! Venga, Rojo, sal. Sal, sal. Muy bien. ¡Vichi! ¿Qué hace por ahí? Venga. Un besazo. Y si quieres es tu perro. Aprende su mente. Y te esperamos en Borja Japón Academy. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos. Con Cinto también. Me han venido aquí a la Masterclass. Con Tarraca, con Rojo. Con David, con el perrete. Que ya le veo más tranquilete. Y ya la vamos a ir metiendo. Y con esta servidora. Que ya veis cómo está con todos. Impresionante. Bicha, ven aquí, ven. Asia, Asia. Ven por aquí, ven. Bien. ¿Quiere ir a oler? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ven aquí, ven. Nena. Ven aquí, vamos. Aquí. Aquí. Eso, eso. Ven. Muy bien. Ahí. Saltar, no. Saltar, no. Eso, sumisión. Sumisísima. Sumisísima, perfecta. Bien. ¿Cómo te lo estás pasando aquí en el campamento, eh? ¿Cómo te lo estás pasando aquí en el campamento de verano? Venga, me llamáis, os apuntáis todos. Vamos, a tope.